La semana pasada, entre el 12 y 14 de noviembre, se dieron las elecciones del Centro de Estudiantes nuevamente, por tercera vez, acá en la Universidad de Moreno. ¿Qué lista ganó? ¿Qué lista representa? Yo formo parte de Unidos por la UM, que es la lista 14, y nada, nos presentamos en las elecciones y ganamos con el 56% de los votos. Es la lista que ya venía ostentando el Centro de Estudiantes. Sí, este vendría a ser el tercer año consecutivo en el que ganamos las elecciones. ¿Las elecciones cada cuánto se dan? Un año. ¿Un año de mandato tenés? Un año de mandato tenés. ¿Ya venías participando dentro del Centro de Estudiantes? Sí, en las primeras elecciones, recién a fin de año, comencé a participar, y desde entonces estoy participando en Unidos por la UM, específicamente en la agrupación Lucía Cuyen. Bueno, me imagino que tamaña responsabilidad te toca. Y la verdad que sí, es una felicidad y me siento orgullosa, porque fui propuesta por mis compañeros para el lugar que ocupo hoy en la actualidad, y nada, implica mucha responsabilidad y mucho trabajo a realizar el año que viene. Bueno, ¿cuáles son los desafíos a encarar durante este año de mandato? Y los desafíos giran en torno a, bueno, seguir realizando actividades como venimos realizando durante todo este año, que de alguna forma complementen la formación académica de los compañeros, de nosotros los compañeros, y bueno, seguir por ahí ampliando las cuestiones que fuimos concretando durante estos años. Así mismo, también está bueno comenzar a fomentar un poco más e incentivar los espacios de debate, con el objetivo de que se escuchen las voces de todos los estudiantes, y desde ahí construir. Bueno, porque es un centro de estudiantes que viene acompañando el crecimiento de esta universidad que es Nobel. Sí, la verdad que sí, es un desafío bastante importante, porque es ir construyendo a la par de que se va construyendo en la universidad. Bueno, ¿cuántos son los que te acompañan en esta comisión directiva? En la comisión, o sea, son, te digo, son ocho vocalías generales, cada uno con su titular y su suplente, y vocales por carrera. Son diez carreras, así que son diez vocales con también titular y suplente. ¿Ustedes tienen asiento en el Consejo Superior? Sí, pero es otra cosa totalmente distinta. Participamos en las elecciones del co-gobierno y ganamos también, así que hay compañeros en el estamento estudiantil.